Queridos compatriotas de nuestro altiplano de Puno, quechuas, aymaras, a nuestros congresistas que están aquí por Puno, a Emiliano, a Rubén, falta a Claudia que también iba a venir, está también nuestro congresista por Huancabelica, Hugo Carrillo, nuestro presidente regional, nuestros alcaldes como Caravalla, que está ahí al frente, que ha venido, que es una zona alpaquera, y a todos los que de alguna manera amamos Puno y amamos lo que hacemos acá, como es la crianza de ganado camélido, alpacas, y que también nos dedicamos a la tierra, a lo que es la agricultura. Puno es una región estratégica para el país, tiene el lago más alto del planeta, lo compartimos con nuestros hermanos bolivianos y además somos una región fronteriza. Tal vez por eso es que Puno no fue desarrollado, porque para el gobierno central cuando se crea Puno no era muy importante, Puno era el lago Titicaca, pero más importante eran las regiones que aportaban minería, porque el Perú se acostumbró, se malacostumbró a vivir de la explotación de recursos naturales de la minería fundamentalmente, y Puno no era una región en ese momento minero, eran pequeños mineros. Entonces se descuidó las actividades renovables, actividades que nos dan sustento, que van de la mano con nuestro medio ambiente, y cada año las heladas son recurrentes, no solamente en el altiplano, sino en toda la zona altoandina, particularmente en la zona sur. Y como no hubo atención del Estado, el cultivo de nuestra agricultura y el cultivo de nuestro ganado fue descuidado, eran microagricultores, microganaderos, y básicamente de llamas, alpacas, básicamente eso. Pero eso no se ha difundido en el país. La gente en el país está acostumbrada a comer carne de vaca, no carne de alpaca. Y entonces no hemos llegado a darle todo el valor que tienen nuestras alpacas. Pero lo que sí vemos recurrentemente en las heladas es como los microganaderos pierden sus alpacas, y las pierden porque no hay buen pasto, porque la helada los agarra débiles a los animales, muchas veces con parásitos, como me comentaba Juan Manuel, y muchas veces el parásito es el que se nutre de lo poco que come el ganado. Y entonces viene la crisis económica para la familia que vive a más de 3.800 metros de altura. Lo que hoy día estamos haciendo es algo que se debió haber hecho hace años, que es una reserva alpaquera, una reserva alpaquera que nos permita actuar de inmediato en resolver el problema de la pérdida de alpacas producto del friaje de nuestros hermanos que ahí ven más arriba. Pero quiero también, justo le decía Juan Manuel, no puede ser solamente de 3.800 para arriba, porque pareciera que la reserva alpaquera solamente es para Puno. Y también tenemos que ver a otros países, a otras regiones del país que están a menos de 3.800 metros de altura, pero que también sufren el problema del friaje. Es por esto que este es un primer paso. La segunda reserva alpaquera que estamos construyendo es en Ayacucho. Y empezamos ahora con más de 1.000 cabezas de ganado y vamos a aumentarlas. Tenemos que más que duplicarlas para estar preparados. La pregunta es, ¿y qué va a hacer mientras la reserva alpaquera, mientras no haya friaje? La reserva alpaquera debe tener una serie de finalidades. Primero, que esta reserva tiene que resistir al friaje. Estoy seguro que el rojero de la minera caerá primero a las alpacas en un friaje. Pero además de esto, la reserva alpaquera debe enseñarnos, darnos servicios a las comunidades que crían alpacas en zonas de más de 3.800 metros de altura. ¿Cuál es el mejor alimento que se le tiene que dar? Sus vacunas. Porque no pensarán que si queremos tener buen ganado, simplemente lo dejamos pastar. Eso no es buen ganado, ese es ganado silvestre. Necesitamos mejorar nuestro ganado, parece que hay que cuidarlo. La reserva alpaquera nos enseñará a mejorar la industrialización de lo que es la fibra de alpaca. Y nos ayudará a buscar mejores precios. Porque ahora cuando estábamos inaugurando una presa, el mejoramiento de riego en Lampa, cantería, había una señora que decía, una compatriota que decía que el precio de la fibra está bajo, no le pagan más. Bueno, tenemos que unirnos para hacer precio. Porque son dos o tres nada más grandes acopiadores que ponen el precio en el mercado. Entonces necesitamos trabajar juntos para asociarnos y buscar crédito del gobierno, así resistir en la negociación del precio de nuestra fibra de alpaca. No debe bajar más, tenemos más bien que subirla más. Porque un... ¿Cuánto están pagando acá por la libra de fibra de alpaca? Ocho soles. ¿Con cuántos hago un poncho? O sea que no han hecho ponchos acá. Esto lo traen de Bolivia que no va a tener el poncho. ¿Con cuánto hace? 12 libras. Con 84, ese es un poncho de alpaca. Muy bien. Pero ese poncho de alpaca en Europa vale más de mil euros. O sea, más de mil doscientos dólares. ¿No? Entonces, no es justo. No es justo que aquí cobremos 84 soles. ¿Por qué? Porque como estamos desunidos, viene el acopiador y te dice, te compro este precio. Y tú no le vendes, te compra el otro. Y el otro no se solidariza contigo. Lo vende. Entonces, te obliga a ti a vender también ese precio. O te castigan con el precio. Pero si nos asociáramos, podríamos conseguir un mejor precio. Podríamos tener créditos para resistir al acopiador, ese acopiador que viene de manera usurera, abusiva, a comprarnos a precio barato el esfuerzo en nuestro trabajo. Porque ellos no viven en la comunidad, ellos viven en la ciudad. No saben lo que es vivir ahí en el campo. Entonces, eso también tiene valor. Todo eso tenemos que trabajar. Por esto es que la Reserva Alpaquera no puede estar descansando hasta la época del friaje. La Reserva Alpaquera tiene que estar chambiando. Por eso también, el otro plan que tiene la Reserva Alpaquera es el banco genético. Para mejorar la raza de nuestras alpacas. Entonces, tiene que hacerse acá investigación genética. Y para esto, el INEA tiene que celebrar convenios con las universidades que tienen las facultades de ganadería, de mejoramiento de pastos, de zootecnia, entre otras. Que entiendo que están aquí en Puno, en las zonas altoandinas, la Universidad Agraria. Tú eres molinero, ¿no? Yo también he sido molinero, por si acaso. Yo estaba estudiando zootecnia. Entonces, hay muchos temas que tiene que resolver acá la Reserva Alpaquera que está ahora alojada en el INEA. Además de esto, estamos trayendo pacas y estamos trayendo vacunas, me parece. Estamos trayendo los kits veterinarios, ¿no? ¿Qué es un kit veterinario? A ver, explícanos. Aplica acá. A ver, le voy a explicar. Los kits veterinarios están compuestos por, en primer lugar, por antibióticos, antiparesitarios y vitaminas. Las vitaminas para mejorar la calidad en cuanto se refiere a la fibra de alpaca y carne. También se tiene reconstituyentes que se está aplicando precisamente en la zona de frontera con la región Moquegua por el efecto del volcán Uvinas. Muchas gracias, muchas gracias. Vaya que, sabía, sabía. A veces hay que preguntar, ¿qué cosa es kit? ¿Qué es un kit? Es un envase, una bolsita donde viene todo esto, pues, reconstituyentes, antibióticos. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ah, van a distribuir, ¿no? No se va a quedar acá, se va a distribuir. Ok, muy bien. Entonces, así tienen que ser las cosas. Esta Reserva Alpaquera se crea para trabajar todos los días. No solamente en la época de helada. Por eso es importante que estén ustedes presentes, los que viven de lo que es la crianza de la alpaca. Nosotros tenemos acá, con esta Reserva Alpaquera, tenemos una serie de tareas. Primero, asegurar que las heladas que afecten a nuestro ganado, ese ganado sea repuesto. Esto no es para reponer al ganado que por A o B se les cayó o se les murió. No es para eso. Uno, es para temas de helada, con declaratoria de emergencia. Este es uno. Dos, es para crear investigación aquí, con el Banco Genético, que nos permita mejorar la genética y mantener una buena raza de nuestra alpaca. Tercero, que nos ayude aquí a prestar servicios de desparasitación, de fortalecimiento, reconstitución, reconstituyente de la salud de nuestras alpacas en época no de helada, sino de prevención. Por eso de acá tienen que viajar a las comunidades, a visitar a las comunidades versus alpacas. También, aquí tiene que enseñarse la mejora del tratamiento de nuestra fibra de alpaca. Debe asesorar para asociarnos todos y mejorar el precio de nuestra fibra de alpaca. Y también debe enseñar la utilización de la carne, de la buena carne y la comercialización de esta buena carne, el fileteo, para también poder darle más valor a nuestro producto y poder comercializarlo, no solamente en Puno, sino en todo el Perú y fuera del Perú. Entonces tiene una serie de tareas, tiene una serie de tareas esta primera reserva alpaquera que se constituye después de décadas, en que se abandonó, no hubo política de Estado en lo que es la crianza de la alpaca. Ahora tenemos ya esta reserva alpaquera y vamos a seguir ampliando para otros animales más, ¿no? Por ejemplo, la vicuña. Tenemos que también tratar a la vicuña. Entonces, son algunos temas que siguen adelante. Este es un primer paso. Importante, sí, porque ya tenemos nuestra reserva alpaquera. Aquí estamos invirtiendo más de 5 millones con la segunda reserva alpaquera también. Y también porque está el presidente regional. Están los congresistas de Puno. Claudia Acuari, que también iba a estar acá, por motivo de fuerza mayor no está acá, pero también está empujando ella este tema de la reserva alpaquera. Hugo Carrillo, congresista por Huancabelica, pero que parece puneño también, ya está acá. Y entonces estamos todos reunidos con el jefe de Linía, con los alcaldes provinciales. Entonces, esto debe ser un esfuerzo de todos. Nosotros como gobierno central empezamos esto y no vamos a detenernos, vamos a seguir avanzando. Espero de la mano, con la mano de los gobiernos locales, con el gobierno regional. Y todo esto va a servir para nuestra economía, para que nuestros hijos tengan un mejor ganado alpaquero, que nos asegure mejor cobertura de salud, mejor nutrición, mejor papeo para nuestros hijos y que también esto implique mejorar su capacidad laboral cuando estudien. Esto es parte de un esfuerzo conjunto de poner en valor a Puno. Por esto quiero decirles que este es parte del compromiso con Puno. Yo he trabajado aquí en Puno de Alférez y amo Puno, he trabajado en Juliaca y estoy comprometido con el desarrollo de Puno. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Jausacho Puno! ¡Jaeré de Puno! Muchas gracias.